Desde una rama del árbol, una hojita muy inquieta decidió me voy de viaje y montó en su motoneta. ¿Una hoja en motoneta? Y mira, ¿quién conoce? Ah, un gosano. No, un tonio. Ah, un tonio. Ah. Recorrido secos desiertos, montañas, verdes praderas, bosques y selvas colmadas de montos y enredaderas. Ah, me olvido de viaje. Sí. Y una mañana de enero, luego de mucho viajar, se encontró con un problema. Tenía delante el mar. Oh. Tenía que ir para atrás. Y no podía seguir viaje. Mucho calor ese plástico. Y pensó, en mi motoneta no voy a poder cruzar. Necesito urgente un barco. ¿Cómo lo podré lograr? Oh. ¿Qué es lo que tiene? No, no, no. No quiero ver. Sí. Ah. ¿Qué es lo que tiene? No, no. No, no. Sentado solo en la arena, miraba el, miraba el mar un nenito. Le dijo, muy orgulloso, se fabrica un barquito. ¡Ah! ¡Qué suerte! Y allí se va nuestra hojita, tan contenta. Imagínense en un barco bien plegado con papel de chocolate. ¡Ah! ¡Qué lindo!